Página 114. Industria. Página 115. 13. Reindustrialización y soberanía energética. El gobierno de Sánchez ha aplicado de espaldas a los españoles las agendas globalistas que han debilitado nuestro tejido productivo, generando una pérdida progresiva de empresas y empleo, y una reducción generalizada de salarios. Este proceso se ha acelerado con leyes delirantes que socavan nuestra soberanía, con demoliciones de centrales energéticas y prohibiendo la exploración y el aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales. Mientras se asfixia nuestra industria con estricta regulación nacional y europea, importamos productos y energía de países como China y Marruecos que se benefician de la deslocalización de fábricas y centrales energéticas. Los españoles deben decidir si quieren un modelo que proteja a sus empresas nacionales y fomente la soberanía energética que nos permita el acceso a fuentes de energía baratas, sostenibles, eficientes y limpias con precios asequibles para familias y empresas, o si por el contrario prefieren un modelo ajeno al interés nacional diseñado para para contentar a las élites globalistas. Página 116. Nuestras medidas. 239 Impulsaremos un plan nacional de soberanía energética para asegurar que los recursos energéticos de que dispone España sean aprovechados para la generación energética y reducir la dependencia del exterior al máximo. 240 España debe asegurar con todos los medios a su alcance su soberanía energética. El suministro energético de todos los españoles no puede depender de la especulación de terceros países. Además de todas las medidas encaminadas a alcanzar nuestra soberanía energética, elaboraremos un plan de emergencia para hacer frente a cortes de energía o de suministros inesperados y prolongados. 241 Supresión de los impuestos que pesan sobre la factura de la luz y que fueron establecidos por los sucesivos gobiernos del bipartidismo que asumieron los costes del desarrollo de las energías renovables. Costes que siguen pagando los españoles con la factura más cara de la historia. 242 Hay que reindustrializar España. Vamos a proteger a las empresas que tengan su sede y tributen efectivamente en España y apoyaremos la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas. 243 Impulsaremos una ley de industria para potenciar la reindustrialización de España y que garantice la producción industrial como forma de generar riqueza y empleo, todo ello mediante la creación de condiciones favorables para la industria que eviten la deslocalización, la competencia desleal o los condicionantes a la producción impuestos desde fuera. Página 117 244 Vamos a detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas provocado por las imposiciones de la nueva religión climática. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles y pensando en el interés nacional. 245 Utilizaremos los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas en España para implantar en dichas localizaciones mini-reactores nucleares. SMR. 246 Fomentaremos la inversión y actualización del parque de generación nuclear y promoveremos la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes. 247 Promoveremos todas las fuentes de energía que contribuyan a alcanzar la soberanía energética de España con una planificación ordenada y que responda al interés nacional, dejando a un lado intereses especulativos que amenazan la sostenibilidad social, económica y medioambiental de nuestra nación. 248 Estimularemos la disponibilidad de un mix energético que incluya energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y nuclear y las utilice de forma proporcionada para garantizar la soberanía energética. Página 118. 249 Lanzaremos un estudio nacional para el diseño e instalación de nuevos pantanos que almacenen agua para consumo humano, uso agrícola y generación energética. 250 Instalaremos bombeos hidráulicos en todos aquellos pantanos destinados a la generación hidroeléctrica en que sea posible, adoptando las medidas legislativas necesarias. 251 Garantizaremos las vías de recepción de gas procedente del norte de África, revirtiendo a tal efecto las recientes acciones en política exterior del gobierno que perjudican el interés nacional en materia energética. 252 Las empresas españolas están sometidas a una normativa asfixiante que les hace competir en inferioridad de condiciones frente a las industrias de terceros países. La libre competencia está adulterada y es urgente compensar a nuestras empresas con la imposición de aranceles y barreras a la entrada de todo producto que no cumpla con las normas que asfixian a nuestros productores. 253 Refuerzo de los controles fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado. Se vigilará de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude y así proteger tanto a nuestras empresas y trabajadores como a nuestros consumidores, habituales víctimas de información errónea y del uso de pesticidas o productos fitosanitarios que llevan años prohibidos en Europa. 254 Suspensión de toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte gravemente al interés y prosperidad de los españoles. Página 119 255 Abandonaremos todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España y en detrimento del interés nacional, como el Acuerdo de París. 256 Despolitizaremos los consejos de administración de las eléctricas. Las puertas giratorias han provocado una abundancia de políticos en los consejos causando pérdida de soberanía energética, sueldos millonarios para los expolíticos y pobreza energética para los españoles. 257 Combatiremos la especulación financiera sobre los costes de las materias primas que adultera el mercado y dispara los precios artificialmente lastrando el desarrollo social y económico de nuestra nación. 258 Transparencia total sobre los precios de la energía, desglosándolos por tipo de producción, mediante una reforma completa del operador del mercado. 259 Exigiremos una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final. 260 Exigiremos, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones de CO2 y del mecanismo de asignación de los derechos a través de subasta por su carácter especulativo, ya que lastra la economía y provoca la pérdida de industria y capacidad productiva esencial de los Estados miembros. 261 Derogación inmediata de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a fin de poder explorar e investigar y explotar los recursos naturales y yacimientos minerales existentes en el territorio nacional, con pleno respeto a la protección del patrimonio natural. Página 120. 262 Se aplicarán bonificaciones a la construcción y reorganizarán y armonizarán los incentivos a la seguridad y eficiencia energética en edificios públicos y privados. No se impondrá ninguna obligación de eficiencia energética en los edificios de titularidad privada que no se cumplan en primer lugar por todos los inmuebles públicos. 263 Reforzaremos la red de ferrocarriles con especial énfasis a la alta velocidad para conectar todo el territorio nacional asegurando la cohesión social y territorial. 264 Los españoles deben decidir. Las decisiones políticas de los gobiernos nacionales durante las últimas décadas han socavado nuestra soberanía energética. Su sumisión a las agendas globalistas y sus compromisos alcanzados de espaldas a los españoles han dejado nuestro futuro en manos de quienes pretenden imponer ideologías y de quienes son ajenos a los intereses de España. Por eso preguntaremos a los españoles sobre el futuro modelo energético de nuestro país, en virtud del artículo 92 de la Constitución. Página 121. Algunas de las acciones más destacadas de Vox sobre energía e industria. Proposición no de ley para la inclusión del concepto de soberanía energética y reversión de la prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y energéticos de España. La delirante ley de cambio climático que nos prohíbe el aprovechamiento de los recursos naturales propios que nos permitirían garantizar nuestra soberanía energética fue aprobada con el único voto contrario de Vox. Septiembre de 2022. PNL dirigida a reducir la dependencia energética de España a través del impulso de las diferentes industrias energéticas existentes en el país que solicitaba paralizar el desmantelamiento de las centrales energéticas, térmicas o nucleares, e impulsar el desarrollo de las infraestructuras e instalaciones necesarias de todas las fuentes de energía posibles. Julio de 2022. PNL para la puesta en marcha de un plan de reindustrialización en España con el objetivo de que el sector industrial supere con amplitud el 20% de nuestro PIB y mantenga los empleos estables y de calidad ligados a la industria mediante la simplificación administrativa, ayudas del Estado, inversión en IDI y la formación profesional. Febrero de 2020. PNL para promover la implantación y desarrollo de una industria de fabricación de semiconductores en España. Octubre de 2021. Página 122. Moción sobre medidas concretas para cambiar el rumbo de sus políticas energéticas y dirigirlas así a los intereses de los españoles. La soberanía energética de España representa un objetivo fundamental que alcanzar, a pesar de que el gobierno insiste en establecer un modelo energético a espaldas de los españoles, impidiendo aprovechar todas las tecnologías y recursos disponibles. Octubre de 2022. Página 123. Côngálida. Plane IoT. Po lions. Trabajo. Trabajoся. Paño. Gracias.